Digo Comando, usted duro, usted duro, usted duro. Digo Comando, Digo Comando, Usted duro, usted duro. Solo ven acá Ciudadanos, usted no es un niño. ocho niño Comando Ese es un hombre ¿ah usted es un homem, y como usted se pone a hacer esa vagamundería ahí en el carro eh? y esa Ciudadana No, no, quédese así, no se ponga la ropa. Es el cuerpo del delito. Se le calentó el carro, comando. Se le calentó el carro. Yo sí sé lo que se le calentó a usted. No, comando, hay muchas veces. Yo no lo vuelvo a hacer mal. ¿Usted no lo vuelve a hacer mal? No, la resolución de meses es porque se lo juro. Bueno, yo lo entiendo. Usted ve. Sigue ahí que yo lo protejo, ciudadano. A la ingracia, comando. Sí. Yo creo que ese tipo calza 13.